Con la reanudación del vuelo de Cubana de Aviación Buenos Aires-Havana, llega desde Argentina el primer cargamento de ayuda solidaria, con 380.000 jeringas y 359.000 agujas, donadas por el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, jubilados y cubanos residentes desde La Quiaca hasta La Patagonia. Como parte de la campaña Jeringas para las vacunas cubanas, tu solidaridad rompe el bloqueo. Esta campaña representa un exponente más del pensamiento martiano de que patria es humanidad. Solo estamos ayudando a romper el bloqueo, pero también es una muestra de agradecimiento de los aportes que hace Cuba para todos los pueblos, como lo son la Brigada Henry V y estas cinco vacunas que están desarrollando y que permitirán a los pueblos de nuestra América no depender de los laboratorios que solo buscan la rentabilidad económica. El bloqueo mata, pero Cuba, Cuba salva vidas. ¿Cómo no ser solidarios con Cuba? La respuesta a la convocatoria de las organizaciones solidarias fue contundente, lo que permitió efectuar este primer envío desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En especial este vuelo que se lleva para la isla 2,3 toneladas de jeringuillas y agujas, las cuales ayudarán al proceso de vacunación en Cuba. Contemos con cubanas para próximos vuelos seguir aportando a la donación que hace el grupo MAS y el grupo de solidaridad de cubanos acá en Argentina. Por su parte, la aerolínea bandera cubana, encabezados por la aeronave Iliusin 96, retoma el corredor aéreo con Sudamérica en un viaje directo de 6.900 kilómetros realizado por más de tres décadas. Maylin Vidal de Prensa Latina y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.